Música Cierrese el sistema electrónico de votación Cierrese el sistema electrónico de votación Señor Presidente, se emitieron 342 a favor 16 abstenciones y 1 en contra Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 12 y se deroga el artículo segundo de la ley que establece bases para la ejecución en México por el Poder Ejecutivo Federal del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales Cámara de Diputados 62ª Legislatura